¡Suscríbete al canal! ¿Y? ¿Todavía te queda energía para seguir haciendo chistecitos? La gente que votó a Cintia, en vez de pasarle la lengua al sobre, le pasó la lengua a la boleta. ¡Yo la voté! ¡Producción! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vos sos uno de esos! ¡Gracioso! ¡Gracioso! Pero si seguís haciendo estos chistecitos, la vas a pasar muy mal, ¿eh? Es tu decisión. ¿Querés seguir? No, ya está. No tengo más. Me quedé en blanco. Tan en blanco como el currículum de muera real. Ok. Me cansaste. Ahora empieza la tortura de verdad. ¡No! 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 ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sacá! ¡Que te me rega! ¡Sácalo! ¡Sóltame la lengua! ¡Sácalo! ¡Por favor! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Por favor! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Oh! ¡Sácalo! ¡No! ¡Qué disculpa! ¡Que te cuesta! ¡Ya estamos ahí! ¡No hay disculpas! ¡No se nunca! OK, 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 OK. Entonces vas a saber lo que sintió Marcelo Tineri. ¡No, por favor! ¡No me hagas eso con el nuevo! Rexona antitranspirante invisible black and white para hombre y mujer Aproveche el 70% de descuento en la segunda unidad en Pharmacity Por favor, no Ok, esto se termina acá Tus últimas palabras, Matías Botero Hola, esto es La Basura Semanal Abogada Ah, eso ¿Vos la conocés a la abogada? No, no la conozco La que tengo acá Si voy a atender me vas a dar ese choricito ahí Completito Viste que hay gente que se la come caliente ¿Cómo bailó con Flor hoy? Yo lo tomo Pues se cayó, mal No, no, no No, no No te quiero escuchar a vos, quiero escucharla a ella Viniste a la mesa de Mirta, ¿viste? Me veía raro acá Y también me gustaría que esté Mirta, ¿no? Ya va, Beni Hola gente ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, volví Sí, volví Qué semanitas, eh Qué semanitas Pero bueno Este video se lo quiero dedicar a las... Uy, no sé qué pasó con el micrófono Acabo de empezar y ya me censuraron Estoy haciendo este video con una medida cautelar encima Tengo prohibido nombrar a Cintia Fernández y Morena Real Las acabo de nombrar La puta madre que lo parió Ahora sí, hablando en serio Todavía no me notificaron Me tienen que notificar en persona Pero no lo hicieron porque no saben dónde vivo Esto es en serio O sea, me están buscando Y yo estoy tranquilo en mi casa Esperándolo, boludo El otro día el abogado de Morena dijo Ya lo fueron a buscar a su casa en un patrullero Y yo estaba en mi casa esperándolo Claro, fueron a mi casa donde vivía el año pasado Yo estaba tranquilo en mi casa Arrancándome el choto Mirando la tele, esperándolos Diciendo Uy, no vienen más estos hijos de puta, boludo Ya son las 2 de la mañana Pero bueno, no es que estoy en Luxemburgo Boludo, estoy en mi casa, qué sé yo Véngame a buscar Pero bueno, no es que me estoy escondiendo Y hablando de gente que se tiene que esconder Los votantes de Cintia Fernández Que en estas elecciones fue Estoy grabando, la concha de tu mala que tiene Hola No, acá no vive Matías Botero, no No, yo soy Ranián Cook Claro No, no voy a hacer lectura innecesaria en Isma No, ya lo dije Dale, abrazo Encuentrenlo a ese hijo de puta A ver que lo detesto Dale Chau Seguimos A Cintia Fernández en estas elecciones la votaron 85.000 personas Que dicen que son jugadores de fútbol colombianos Porque no pueden ser tan boludos Y con esos votos no la alcanzó para pasar a las elecciones generales Y ella, en vez de admitir la derrota Dijo que perdió porque le afanaron las boletas Cosa que es bastante lógico Porque dicen que los mecánicos se afanaron muchas boletas Para pegarlas en su taller No quisiera tener que ir a visitar los lugares donde no están mis boletas Porque mis seguidores me están avisando Para mí, Cintia, tendrías que haber ido a buscar las boletas Así cumplías lo que muchos te venimos pidiendo Que vayas al colegio Igual es lógico que todos sus seguidores le digan que no haya boletas Porque no creo que en un colegio de Afganistán haya boletas de Cintia Manga de chorros y delincuentes 18 millones de pesos Los quería pedir una persona para que estén mis boletas ahí ¿Qué? Pero no tiene sentido, boludo 18 millones, pero son las boletas más caras de la historia Ni las boletas de gas de Hitler eran tan caras Cintia se enojó muchísimo con el secuestrador de boletas Y le gritó Ponés ya las boletas en su lugar Y el secuestrador las puso en el tacho ¿Qué va a hacer? Le secuestraron las boletas Desde que secuestraron a Macri Que no se vio un secuestro que le hiciera también a la democracia ¿Sabes qué? Me quedo con la espina De pensar que esas boletas que se chorearon Porque de casualidad La matanza fue nula mi votación Pero nula Quizás hubiera sido la diferencia que a mí me hacía pasar Así que El único lugar donde faltaban tus boletas, Cintia Era dentro de las urnas Se votaron todos pajines, Cintia Mejor no intentes saber lo que hicieron con esas boletas Claro, cuando dijeron se acabaron las boletas No se referían a que faltaban En la matanza no la votó nadie porque robaron sus boletas Por primera vez los matanceros aplaudieron a los chorros Después, Cintia Fernández puso Gracias a todos los que me mandan foto y video de que mis boletas no estaban Los leo a todos No tengo dudas que ganaba Bueno, ahora sí Hablando en serio Es un atentado a la democracia Que alguien se haya robado las boletas de Cintia Y que por culpa de eso Ella no pudo pasar a las elecciones generales Así que Cintia Te mando todo mi apoyo Por mi parte Le quiero decir Al hijo de Remil puta Que se robó las boletas Que por favor No, pará boludo No toques eso No, no toques eso No Si Cintia ve esto La justicia más ceboleta Igual no le fue mala a Cintia Fernández Desde mi humilde lugar La felicito Sacó por ejemplo más votos que Manuela Castañeira La gente votó por la verdadera Manuela También Cintia sacó más votos que Guillermo Moreno Que tienen cosas parecidas Porque Cintia hacía post de campaña mostrando el culo Y Guillermo Moreno hacía post de campaña hechos como el culo Y por último Cintia Fernández fue la segunda más votada Entre los presos bonaerenses Mi mundo ideal era que vayan en cana Todas las personas que votaron a Cintia Pero veo que ya están ahí Seamos sinceros En realidad la votaron para que Cintia les vaya a agradecer en persona ¿No? Ustedes se preguntarán ¿Cuáles fueron sus propuestas? ¿Cómo fue la campaña de Cintia? Bueno, vamos a hacer un repaso bien rápido De lo que fue su campaña Esperen un toque que me preparo Ahí está Vamos a ver Yo pienso que no está mal que vuelva al servicio militar El tema es que el país no está preparado ¿Se acuerdan cuál? El país no está preparado Carrasco tampoco estaba preparado Brian Lancelota quiere que vuelva al servicio militar Para que no haya más Brian Lancelotas Brian quiere el servicio militar Para la gente que no estudia ni trabaja O sea, quiere una medida que afecte principalmente A la gente que tiene su nombre ¿Se acuerdan cuál fue el último libro que leyeron? Primero las damas Y mientras voy pensando El diario de Ana Frank En el colegio Igual ¿Cuánto terminaste el colegio, Cintia? Está festejando su fiesta de 15 15 años sin leer un libro Lo último que leyó fue Ana Frank No leyó nada más porque está esperando la secuela Las propuestas políticas de Cintia son como Ana Frank Muy difíciles de encontrar Igual Yo no soy de leer Pero el último libro hace muy poquito El de la granja de Zenón Para mi bebé ¿Cuál fue la...? Está esperando que su hijo sepa hablar Para que se lo explique Está bien, va a ser diputado Está leyendo la granja de Zenón Para informarse sobre las retenciones al campo Ahora entiendo por qué Natacha lo acusó De formar parte de una red de pedofilia Lo vieron leyendo libros infantiles en público Bueno, seguimos Conociendo el pasado de Brian Esta es la distancia perfecta Para evitar que a Cintia le dé un bife, ¿no? ¿Cuál fue la mejor compra que hicieron durante la cuarentena? Un sacapuntas eléctrico ¡Eh! ¡No puedo creerlo! ¡Cintia Fernández compró algo! Se compró un sacapuntas eléctrico Janina Latorre le compró a su marido la versión diminuta El sacapuntitas Soy una cara conocida Digo la verdad, digo lo que pienso No tengo filtro No tengo conocimiento en materia política Hablar de... Yo tampoco tengo filtro, Cintia, ¿eh? La diferencia es que cuando yo no tengo filtro Vos me denunciás Hay mucha gente que está odiando a los políticos De verdad lo digo Los está odiando y yo me considero... Parte de eso No estoy... Parte de los políticos odiados Convengamos que Cintia metiéndose en política Arrancó con ventaja Ya lo odiaban desde antes Después le preguntaron ¿Qué hay que hacer para que vuelva al asado? El asado me causa gracia Porque pasó a ser un lujo Parezco tener canje de carne Si Pero no respondió ¿Qué hay que hacer para que vuelva al asado? ¿Qué hay que hacer canje para todos? Igual yo No voy a hablar del asado La última vez que hablé de vacas Me comí una denuncia Eso sí No se puede negar que Cintia Fernández Conecta con los pobres Porque ruega para que le regalen comida Recibe canje de carne Entonces le chupa un huevo Si el precio aumenta Se ve que con Alberto no solo comparte el apellido Bueno ahora cerramos con lo que fue su cierre de campaña Que bailó Seguramente se enteraron Bailó un tango en culo frente al congreso Lo voy a mirar yo solo Porque si lo muestro por ahí YouTube me demonetiza por mostrar un culo Así que lo voy a mirar primero yo solo Bueno ahí vi el video de Cintia bailando en culo Frente al congreso La verdad que muy bueno Acá tengo la lista de chistes al respecto ¿Qué los había hecho para el video pasado? El primero No voy a pensar chistes al pedo Lo voy a tirar igual Definitivamente no está capacitada para hacer política Porque tremenda burra Suerte que a Lilita Carrió No se le ocurrió hacer esta campaña Cintia para su campaña Usó dos cosas bien argentas Un tango Y un buen pedazo de carne Da la sensación de que en esta campaña Cada uno está haciendo lo que se le canta el culo El jefe de campaña de Cintia es el dueño de Canal 26 Le estamos viendo el culo a una famosa Se ve que Cintia está haciendo campaña Para que vuelva Naughty Blog Y hablando de Naughty Blog Una participante habitual de esa página Rocío Marengo Le hizo un reclamo a su novio en vivo en Showmatch Tinelli Feliques estaba haciendo un reclamo Y no era salarial Como enojada No, es una mezcla de un montón de situaciones que vivo Bueno, vamos, vamos No entienden La verdad que estoy hace 8 años en pareja Y también estoy Estoy colapsada de estar remando Y estar en el dulce de leche Tratando de salvar una relación Estoy hace 8 años Y no es capaz de venir a acompañarme Si seas el que me apoya Estoy harta Repodrida Pancándome Cada vez que Rocío habla Hace temblar a su marido, ¿no? Lo que queda claro es que Rocío Marengo Laburó muchísimo tiempo en Chile Rocío Marengo dijo Voy a decir lo que me pasa en la televisión Hacia el boludo de mi novio Sabiba El problema es que lo dijo en el programa de Tinelli Que no lo ve nadie Todavía el novio no se enteró Hay alguien que le avise Dice que está remando en dulce de leche No debe ser un dulce de leche la serenísima Porque muy serena no se la ve, ¿no? Bancándome a la ex Que me salió a putear por todos lados A tratarme de prostituta Soy su mujer hace 8 años Y no es capaz de venir a bancarme Que le da vergüenza Me mintió Me dijo que porque no tenía la vacuna No iba a venir Se fue a Estados Unidos Un mes a rascarse las pelotas A ponerse la vacuna Y no es capaz de venir El me voy a comprar cigarrillos y vuelvo Los chetos lo transformaron en Me voy a poner la vacuna y vuelvo Claro, el novio no quería ir a ver la showmatch sin la vacuna Porque quedaba fuera de lugar En showmatch están todos vacunados Por Telefe Pasa que Marengo piensa que su novio le fue infiel en el viaje Porque claro, se fue a Estados Unidos Un lugar en donde puede usar libremente la pistola La concha de tu madre Menos mal que no sabemos quién es el novio, ¿no? Eduardo Ford, hacete cargo Tenés una novia, no querés venir Chao, flaco Eduardo Ford es el novio Bueno, si salís con un Ford Es lógico que la remes en dulce de leche, ¿no? En la novia de Rial solamente la reman dulce Porque leche no hay ni en pedo Se ve que es de familia esto Porque ya estamos acostumbrados a ver un Ford Que tiene una novia a la que no le da bola Eduardo Ford, hacete cargo Tenés una novia, no querés venir Chao, flaco Vos presentamos un candidato Vos estoy hasta acá Hasta acá De tus tiempos De tus bolas pesadas Y mi ex se enojó porque la dejé por WhatsApp Qué desagradecida de mierda Bueno, es lógico que tenga las bolas pesadas Porque desde que sale con Marengo Las bolas le llegan hasta la rodilla Pero está ventilando Y diciendo que su novio es un hijo de puta Después de esto, Jimena Barón le puso un 10 Épico momento este de Rocío Marengo Como dijo la propia Rocío Este momento es como la AMIA Te vas a acordar siempre donde estuviste Cuando viste esto Y hablando de la AMIA La que explotó fue Tamara Paganini Ex gran hermano Que se recalentó Porque tuvo que pagar El acarreo de un auto Luego fuimos a hacer una sesión de fotos Estábamos todas muy felices Salimos de la sesión de fotos No estaba el auto Se lo llevó la grúa Porque supuestamente estaba mal estacionado Nos cobraron 4.350 pesos El acarreo del auto 4.350 pesos 4.350 pesos El acarreo Me está jodiendo Bueno, Tamara, tranquila Tranquila Además hay una forma muy efectiva De no pagarlo Estacionando bien Pero dijo Encima dijo Que vino de una sesión de fotos En la que encima No le pagaron ni un mango La única sesión de fotos Que generó Vitaí En la que le sacaron Al auto mal estacionado Y vos tenés que seguir pagando El monotributo Ingresos brutos El aborto De las que se tienen que abortar ¿Qué carajo? ¿Qué? Un poco raro lo que paga Tamara Paganini ¿No? Monotributo Ingresos brutos Impuesto al feto muerto Amor Mi amor Ya está Sí, sí Ya está Tamara Paganini Acaba de pagar 4 lucas El acarreo del auto Tenemos para el aborto Ya está Pasa que también Tamara Paga muchas multas Odia tanto a las aborteras Que cruza siempre en rojo Porque no quiere pasar Cuando está en verde Tamara Paganini pide Educación sexual en las escuelas Para que no haya más abortos Y educación vial en las escuelas Para que no haya que pagar Más abortos ¿Qué carajo estoy pagando? Si no entendí mal El acarreo del auto Creo Hijos de puta La concha de tu madre ¿Quién carajo se la está llevando? 4.350 pesos Un acarreo de un auto ¡Hijos de puta! No, bueno Pasa que el auto Lo dejó estacionado En la entrada de un hospital Del hospital psiquiátrico Donde le internaron Por favor no le digan Que todavía le falta pagar la multa Por favor no se lo digan Y hablando de gente Que tiene que pagar Por no cumplir con las normas Yo me voy preparando Porque voy a hablar De More Real No tengo miedo Morena Real Se tatuó a San la muerte Lo amo Ahora sí tengo un poquito de miedo Ahora muy tierna More Real Tatuarse a su papá La verdad que es un acto de amor enorme Está claro que a San la muerte lo ama Al que odias a San Cayetano Igual ya sabíamos More Que amás la muerte Si saliste con todo futbolista Que jugándole en unos muertos Otra noticia More Real habló de sus cirugías Me hizo un par de cosas La panza La cola Los brazos Y las piernas Igualmente me falta Una cirugía Para terminar con todo Claro La cirugía que le falta Para estar bien Es estirpación de apellido Así todo tiene menos operaciones Que un programa de Spien Acá tengo El libro de chiste More Real Acá está Que tengo una lista De chistes Sobre este tema De las cirugías No, no, no Pará, pará Como tu amigo Te digo que sí Como tu abogado No va Uno solo Dame uno chiquito No, no, no ¿Te cuento uno? Una, pará ¿Qué te ores? ¿Qué te ores? ¿Qué te ores? No, boludo, lo sucio que está este libro Estaba metido en un cajón Hace, no sé 50 años Sí, ¿no? Me voy a lavar las manos Ahí va Ahí me lavé las manos No me las lavé también como Coscu Pero bueno Sacame blanco y negro Y hablando de blanco y negro El que nació en ese color Fue el hijo de Alberto Cormillot Que nació esta semana Pero antes de que nazca El señor Alberto Dijo esto En el programa de No Baresio Hablale a Emilio Vos sabés que yo le Le escribo No diariamente Pero le mando whatsapp El día por medio Él tiene su whatsapp ¿Cómo tiene whatsapp? Espera un momentito Yo le habilité un teléfono Y yo le mando mensajes Al whatsapp ¿En serio? Mandar un mensaje Pero ese pibe Ya es monotributista el pibe ese Convengamos que es Cormillot, ¿no? Sí o sí quiere que su hijo Está en línea El problema no es que va a nacer Y va a tener un padre Que podría ser su abuelo El problema es que va a nacer Y ya va a tener 356 mensajes Sin leer en whatsapp Mandar un mensaje Multimedia En este momento Bueno Emilio Hoy te estuve Te estuve armando el cochecito Se puede mentir Es un intercambio de favores En realidad Porque después el nene Le va a tener que armar el cajoncito Y encima Pobre nene Siempre lo van a tener que llamar El hijo de Cormillot Y al que le pasa lo mismo Es al marido de Pampita Pampita reveló Cuál es el pasatiempo secreto De... Bueno, tan secreto no es Porque nos estamos enterando todos Pampita reveló Cuál es el pasatiempo secreto De García Moritán El marido de Pampita, ¿no? Que la enloquece Se le dio por filmarme roncando Y con la baba colgando Bueno, sé vivo García Moritán Porque un video de Pampita Con la baba colgando Vale como 500 dólares En el negocio de los pajines Florencia Peña dijo Ojalá mi marido solo me filmara Mientras duermo Y siguiendo con Pampita En la semana nos emocionó a todos De verdad Porque contó En el programa de Ángel de Brito Todo lo que tuvo que hacer Para llegar a donde llevo Así que mis respetos a Pampita No, no vayas a caminar tanto Pampita Hasta Michetti camina más que Pampita Qué bien que le cambió la vida a Pampita Ahora camina 20 cuadras Pero solo para ir de su cuarto al comedor Pasa que 20 cuadras para Pampita era un montón Caminaba una cuadra más y se desmayaba Si en ese entonces para ser modelo No había que comer Así que ya saben gente Si quieren triunfar en la vida como Pampita Tienen que caminar 20 cuadras Para ir a un casting Esforzarse muchísimo en la vida Y nacer con una belleza formidable Noticias rápidas eh Pero bien bien rápido Noelia Marzol bañó a su bebé Con una esponja Que es para lavar los platos Lo que no quedan dudas Es que la piel le quedó magistral Ahí vengo eh Un segundo Ahí vengo gente La cuna del bebé de Noelia Marzol Es un escurridor Suerte que no lo ponen en lavarropas Seguimos Flavio Mendoza Dijo que duerme con la luz apagada Raro igual que duerma con la luz apagada Porque para él sería mejor Que de Nora a fin de mes Le rompa el culo Mejor Mejor Porque si están todas las luces apagadas Yo a la cola de Flavio le entro Los próximos ritmos de la academia En Showmatch Baile con un cantante Baile con un menor Bueno pero si quiero ver adultos bailando con menores Me voy a una fiesta organizada por Yago Cabrera Y hablando de senadera Se te fuera con esfera Para que vuela con el de la hondera Chiche Gelblum Sentí rigidez articulada frecuentemente El colágeno es la proteína más abundante En cartílago Para quien parece el 1,5% De nuestro caudal de colágeno Por eso entendí Cada vez más molestia Este especialista trae en Argentina A tu top colágeno C más D Formación Crecimiento y reparación de cartílago Con colágeno bioactivo Líquido suplementado con vitaminas Vos ponés un sobre por día Tu café en un filón preferida Y listo No Esto no es un PNT Es un ACV Está hecho mierda Chiche Pasa que no le importa mucho la publicidad Está más preocupado de no morirse Por ahí estaba hablando bien Porque quizás cuando le hizo la autopsia a un alien También aprendió su idioma Señoras, señores Vamos a lo que nos importa Ahora sí Toca hablar un poco sobre lo que estuvo pasando En estos 15 días No voy a explicar lo sucedido Porque asumo que ella es de público conocimiento Y que todos ustedes lo saben Además si se quieren informar bien Sobre lo que pasó Pueden mirar el video de Lean Richo Hablando sobre el tema Pueden mirar el video de Rulombo Hablando sobre el tema Pueden mirar el video de Bofe Hablando sobre el tema Y pueden mirar el video de Marquito Navaja Hablando sobre el tema Marquito Navaja se dio vuelta Ahí está Ahora sí Pueden hablar del video de Marquito Navaja Hablando sobre el tema Hasta acá llegué Me recaliento Yo sé que por ahí Me voy a arrepentir de subir esto Porque no está bueno subir Este tipo de videos Le quiero agradecer a Enlighted Por nada que ver Pero le quiero agradecer a Enlighted De verdad por la ropa Que siempre me manda Me manda un montón de cosas Gracias de verdad por mandarme Le quiero agradecer de verdad A la productora Abró un app Que hizo la intro Posta Que se pusieron la 10 Esos pibes Estuvieron Para terminarlo Ahora y para que llegue hoy Estuvieron mucho tiempo Sin dormir Laburando Editando Armando todo Corrección de color Así que la verdad Abró un app Nada Muchísimas Pero muchísimas gracias Por hacer La intro más épica De este canal Gracias de verdad A todas las personas Que estuvieron este tiempo Apoyando De verdad Porque obviamente La basura semanal Sigue para rato Sigue con el mismo estilo de humor Y que se enojen Los que se tengan que enojar